Estas a punto de escuchar un nuevo perreo de otra galaxia Baby tú eres como la Wii, porque tú eres ilegal Baby tú eres como la Wii, porque tú eres ilegal Baby tú eres como la Wii, que a mí me gusta fumar De la bellecita prohibida, bien rica que me pone mal Con cédula falsa yo ando en busca de perreo Ella es chiquita pero cuerpo de modelo Es una revelada, amarrada no la veo Me dijo su edad pero eso no le creo Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad Hey shorty, y yo no me quiero enamorar Tra, 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 tra Y le meteré todo, pero menos corazón Y dime, dime, dime qué va a pasar Si me sigues ocultando tu edad Dime, dime, dime qué va a pasar Si me estás mintiendo no quiero na' Ey, shorty Dime la verdad cuál es tu edad Ey, shorty Que yo no me quiero enamorar Tra, 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 tra Tra, 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 tra Baby, tú eres como la Wi-i-i-i-i-i Porque tú eres ilegal Baby, tú eres como la Wi-i-i-i-i-i-i Porque tú eres ilegal Baby, te ves como la weed, que a mí me gusta fumar De la verdesita prohibida, bien rica que me pone mal Hey, grita, mira, grita, mira, baby DJ Dharma, okay Nosotros somos los del futuro Voy a llamar al 593 DJ Rocco, el El San Dunguero